Incentivando el mercado de la agricultura, se desarrolló un proyecto que consiste en el cultivo de papas en forma aeropónica. Es decir, en lugar de cultivarlas en tierra, la iniciativa permite la siembra de semillas suspendidas en plataformas de invernaderos especiales, lo que permite el ahorro de agua hasta en un 70%. Queremos conocer más sobre Nutra Terra y para eso estamos con su creadora, Jimena Gensi. Jimena, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Jimena, bueno, ustedes fueron premiadas con el premio del Fondo de Innovación Agraria, que es del Ministerio de Agricultura, como el emprendimiento innovador del año en el sector. Cuéntenos un poco, ¿de qué se trata estas papas aeropónicas? Personalmente yo nunca había visto que hubieran papas que no se cultivaran en la tierra. Esto es precisamente la innovación que ustedes proponen. Exactamente. Estas papas se producen en un espacio cerrado, en unas cámaras, en donde se nebuliza agua con nutrientes y permite que las raíces crezcan en el aire expuestas al oxígeno y tienen un crecimiento muy rápido y por lo tanto expresan toda su capacidad genética alcanzando rendimientos altísimos. que llegan a los 100 minitubérculos promedio por planta, que contrasta con la producción tradicional de minitubérculos en tierra, que llega como máximo a 5 en condiciones con mucha tecnología. Cuando habla de minitubérculos se refiere a que, por ejemplo, una planta tradicional que está en la tierra produce 5 papas por planta. En cambio, con esta técnica se puede llegar, me mencionaba, a cerca de 100. Sí, efectivamente. Y esta es la... permite una escalabilidad muy grande de este material semilla que hoy día es muy escaso en el país y que tiene al país en una complicación porque hay muy poca semilla, la semilla existente está con una alta carga de virosis, de bacterias y por lo tanto los rendimientos a nivel de terreno son muy bajos. Y como una necesidad del país es que nosotros hemos desarrollado esta iniciativa con apoyo del Fondo de Innovación Agraria que nos permitió estabilizar la innovación y poder producir la primera producción comercial, que ya está en terreno y siendo evaluada por varios productores. Y este año ya pasamos a la producción realmente comercial en estándares económicos que permiten llegar incluso a exportaciones. En concreto, ustedes en Ultraterra desarrollaron la semilla. Esa fue la gran innovación que ustedes hicieron. Cuéntame un poco el origen de esa innovación que ustedes tuvieron. ¿Cuánto tiempo se demoraron y por qué se dedicaron a hacer esta innovación? Bueno, como explicaba, hay una necesidad del país y nosotros contamos con un laboratorio. Es una empresa base tecnológica que nos permite desarrollar las plantas madres a nivel de laboratorio que son plantas que están certificadas, libres de todas las enfermedades y por lo tanto ser llevadas a este sistema aeropónico que nos permite llegar a este nivel de productividad con todos los beneficios que conlleva, que es el ahorro de hasta un 70% del agua, el ahorro también en el uso de los fertilizantes, porque todo el sistema recircula y se aprovecha al máximo el agua y los nutrientes. Es un sistema completamente cerrado, estéril, por lo tanto las aplicaciones de pesticidas son mínimas, son algunas aplicaciones que se hacen preventivas solamente. Esto lleva a que es un sistema bastante sustentable, se han incorporado más tecnologías que permiten ahorro de energía para el control de las temperaturas en los invernaderos con aerotermia. Y es orientado a la alimentación del futuro, esto nosotros, nuestra visión es germinar la alimentación del futuro. ¿También permite una cosecha más rápida o toma los mismos tiempos que el cultivo tradicional de papas? La cosecha es muy rápida porque solo se levantan los laterales de estas camas cerradas y el operario procede, se tiene que colocar guantes porque todo este sistema es muy... se tiene mucho cuidado de no contaminación y es una forma muy rápida porque además no necesita ningún lavado, solamente después van a las cámaras de conservación del material. Actualmente ustedes están vendiéndole estas semillas a productores, a empresas, ¿cómo está el momento de comercialización de estas semillas por parte de Núlaterra? Nosotros vendemos principalmente a los productores de semillas de papas de material parental, y hemos creado un cambio de paradigma ya que se han incorporado también productores de papa a consumo incorporando estas semillas en su proceso productivo. Estas semillas, al tener un calibre mayor que el que normalmente se comercializaba en el país, permite una siembra directa a campo sin pérdidas. Y que el consumidor, que es el productor de papa a semillas o el consumidor o el productor de papa a consumo, la pueda utilizar sin problema. Esos son los grandes cambios de paradigma. Sí, eso mismo le quería preguntar porque usted menciona el calibre. Muchas veces uno de afuera tiene la impresión de que cuando tiene uno una misma base y se busca sacar más productos con esa misma base, a veces se traiciona la calidad del producto, en este caso la papa. Eso no sucede en este caso. El protocolo es bastante estandarizado, por lo tanto es difícil uno bajar la calidad para tener más número. Lo único sería que uno bajara el tamaño del mini tubérculo para poder tener más número, pero la verdad es que la apuesta es a romper un paradigma y en eso estamos, y por eso se han incluido todos estos clientes, estos productores en el sistema. Y solamente para aumentar el número nosotros estamos incorporando otra unidad de producción de mini tubérculo. Jimena, uno tradicionalmente piensa en la papa, por ejemplo, chilota, papas que se cultivan en el sur de nuestro país. ¿Esta propiedad de que se utilice bastante menos agua en su cultivo podría, por ejemplo, que se pueda producir más al norte de nuestro país, donde precisamente hay bastantes problemas por la sequía actualmente? Bueno, eso es uno de los grandes beneficios del sistema aeropónico y que nos va a permitir poder producir semillas en distintas localidades y principalmente la producción de hortalizas en lugares como el norte de Chile, donde el agua es un recurso crítico. Y si actualmente esta innovación se aplica a la papa, ¿posteriormente se podría pensar para otros cultivos, para otras hortalizas, para otras verduras quizás en nuestro país? Exactamente, y en eso estamos ya desarrollando algunos proyectos con la gente de Arica, para poder establecer un sistema aeropónico para la producción de hortalizas y abastecer centros como Arica, Iquique, en que la población ha ido aumentando y el recurso hídrico es cada vez más crítico. ¿Están pensando en la comercialización hacia otros países? ¿La autoridad sanitaria de otros países los permite? Nosotros nos acabamos de ganar otro proyecto que ha sido gestionado a través de una incubadora de negocios, de Australincua, que es una incubadora especializada en biotecnología, es un instrumento Corfo, y con este instrumento hemos creado un spin-off de NutraTerra para la internalización del producto. Ya estamos en toda la fase de desarrollo comercial internacional y hemos tenido una recepción muy buena, así que estamos a puertas ya de salir con nuestra primera exportación. Bueno, sin duda que acá en la gente económica les deseamos mucho éxito en esa etapa, ya que uno de los grandes problemas que tiene ahora la humanidad y que será mucho peor al futuro es el tema de la alimentación y de la producción de alimentos para toda la humanidad. Jimena, le agradezco mucho su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, y con este análisis del premio que ganó el Fondo de Innovación de la Agricultura, el premio a la innovación del año que entrega esa fundación del Ministerio de Agricultura, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.